Ahora vendrá la apertura del Alane para Hernández, el salteo y la entrada de Agulla, atentos con esta maniobra y lo venían controlando a pies y pasa el llovidito, Camacho la tiene para el trae, va Camacho, va Camacho, trae de los Pumas, Gonzalo Camacho Excelente la jugada de la Argentina, hablábamos de sorpresa, hubo sorpresa por el lado de los tres cuartos Qué bien el ingreso de Agulla, y qué paso le metió, espectacular lo del jugador formado en Indú, ¿por qué? Yo creo que la invitación era para Tiesi, pero a Tiesi lo molesta en la carrera, y qué mejor la reacción Y fíjate, mirá que bien corta, y se mantiene de pie, empieza a buscar, se saca a un jugador muy bueno, lo de Agulla Además, esta jugada la deben haber practicado entre semana con Agulla como fulgur, porque entra como si fuese fulgur Doy fe, que es una jugada que se practica hace tiempo, tenés tres opciones, o darse la corta a un centro Larga al centro o al fulgur, si se arma el agujero, y después la convicción de Lupita Camacho Para encarar la bandera, segundo trae del equipo argentino